Fruta por la noche no, amiga. Te va a engordar. No es cierto, eso es un mito. Pero a mí siempre me han prohibido en la noche. A lo mejor es porque eres ácida y eso le puede dificultar el descanso a algunas personas. Mmm, puede ser. Pero no a todos les pasa. Exacto. O sea, sí, la neta es que la sensibilidad a la insulina sí es mejor por el día. Por eso el mejor momento para comernos es en la mañana o en la tarde. Pero por comer una fruta en la noche tampoco pasa nada. Bueno, a menos de que nos hagan en un cóctel jumbo o en jugo. ¿Y sabes qué más? Además, también influyen los niveles de actividad física que tenga la persona. No es lo mismo haber estado echadote todo el día, haber acabado de entrenar, por ejemplo. Sí, de hecho hay muchos otros factores que influyen. Pero eso sí te digo, mejor que un pedazo de pastel sí somos. Uy no, ese ya salió desde la cena de ayer. Ahí sí no les da miedo, ¿verdad? Ahora, sí deberían comernos por lo menos unas dos horas antes de irse a dormir. Tampoco hay que ser. Oh sí, pero eso es con cualquier comida. Y hay un hack para que nuestro contenido de azúcar se dijera todavía mejor. A ver, cuenta, cuenta. Si nos combinan con alguna fuente de proteína y de grasa, elevamos menos los niveles de glucosa en sangre. Ahí está. ¿Ya ves güera? Tráete el pollito y ahorita hacemos travesuras.